Todo pasa, un repaso por las noticias del día. Llegan finalmente los autotest de coronavirus a las farmacias para su venta al público. Ya distribuyeron en varios puntos de la Argentina, ¿verdad? Se habían anunciado para la semana pasada. Una semana más tarde llegan a las farmacias de, al menos, Ciudad de Buenos Aires desde hoy. Y Gran Buenos Aires sí debería estar en breve, como decías, en el interior del país, porque el fin de semana... Distribuyeron. Lo que no vi es cuánto cuesta. Te conté que estuve en España vía y me fui a comprar y me topé con que en cuatro farmacias no vendían porque el Estado reguló el precio y lo puso un precio que los cuatro farmacéuticos me dijeron la tengo que vender más caro de lo que la compro, así que prefiero no venderla, hasta que uno la vendió a 2,95 euros. La vendían ahí y me intriga mucho saber cuánto vale acá. El precio promedio que se había establecido era entre 2.500 y 3.000 pesos. Ahora yo, hasta no ir a una góndola y ver cuánto está, no te diría que va a estar a ese precio. ¿Cómo va a ser la cosa? Lo informó la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA, se llama, que una vez que compras el test, lo habíamos comentado, tenés que hacer un seguimiento porque tienen que tener cierto control sobre los positivos y los negativos. Cuando compras te van a pedir tus datos en la farmacia, nombre, teléfono y DNI, te van a dar un QR, pero también lo podés hacer, con ese QR vos podés escanear y decís cuatro opciones, si fue positivo, si fue negativo, si fue inválido o si lo vas a hacer más adelante porque tenés que informarlo en las 48 horas. Claro, tenés que contar. Si no te gusta eso, hay mucha gente que no quiere usar el teléfono, gente grande también, bueno, podés hacerlo a la vieja usada. Hay gente que por ahí lo compra y el test no se lo hace en las 48 horas. Tenés que decir que lo vas a hacer más adelante. Yo tengo uno cerrado, por ejemplo, a mi casa todavía. Bueno, en el caso de que lo compras ahora en una farmacia, en los dos días siguientes tendrías que decir con el QR, lo voy a usar más adelante y después te va a pedir otra vez la validación. Si no querés usar el QR, podés llamar a la farmacia o mandar un mail o ir personalmente y decir, mi resultado fue así, asa. Si son test de antígenos, esto es importante, no es nasofaringio, por ende, el hisopo no tiene que ir hasta el fondo, no hace falta que vaya tan al fondo. Me dice, tenés que meterlo un centímetro y medio en la nariz, darle cuatro vueltas de un lado, cuatro vueltas del otro. Exacto, más las paredes. Después te viene un liquidito que vos lo metés en el líquido, tirás una gota como si fuera de levatest, una rayita me dio cuando estaba de viaje y cuando estaba en Argentina me dio las dos rayitas y que tengo de los dos. Positivo. Bueno, lo que sugiere también cuándo usarlo, si te enteras que sos contacto estrecho de un positivo, porque acá también juega la ansiedad, no sirve mucho que lo hagas al toque, hay que esperar aproximadamente entre tres y cuatro días desde que viste a esa persona. Lo importante de esto, puede haber falso negativo en el sentido de, si te lo hiciste muy temprano, puede que no detecte la carga viral, pero si es positivo, no es posible que sea un falso positivo. No hay falsos positivos, no hay falsos positivos. Exacto. Bueno, tenemos el test en la farmacia, para mí estaba bueno en el avance de, en esta idea general de nos aprendimos a cuidar, ya aprendí, viste que la idea de levantar restricciones tiene que ver con, hace dos años estamos conviviendo con esto, ya sabemos que está bien y que está mal, no sabemos quién va a cumplir y quién no, pero apelamos a la responsabilidad individual. Digo, me invitas un asado en tu casa y me hago uno antes de ir para ser responsable, pero, digo, utilizarlo de un modo más natural y casual y ser más responsables todos. No se me había ocurrido que el Estado intervenga también acá, teniendo que decir qué te dio el test, qué te hiciste. Pensé que era más personal para que cada uno se cuide. No, es para tener un cierto, cierta idea de cómo está moviéndose el virus, pero a la vez, por otro lado, es una medida que está desde algunos sectores diciendo, no tiene mucho sentido, porque ya se ha dejado de hisopar, por ejemplo, porque se fue de posibilidad física y de cantidad de enfermeros y cantidad de hisopos también para poder hacer a todos, ya se había dejado de hisopar. Pero eso no generaría, al revés, no tendría sentido poder comprarte uno y hacértelo y... Exacto, me invitas un asado, me viene un poquito a la cabeza, me hago uno antes de ir a lo de Clemente, ¿para qué voy a... bueno, un asado vegano? Lo que no tiene sentido, lo que dicen es el reporte al Ministerio de Salud, o sea, al Sistema de Salud, porque está perdido, ya hay otra parte, otra cadena que se perdió. Lo que dicen quienes manejan estadísticas de este tipo, dicen que vos tenés, que la manera de hacer control tiene sentido si vos decís para qué, si vos tenés claro para qué querés ese número, si eso después se traduce en una medida preventiva o lo que sea, ahora, controlar por controlar, a veces variables, no tiene sentido y es un gastadero guito. Claro, claro. Se renueve la hora 12 hasta junio, pero sin la opción de pago en 30 cuotas. Ya no más existía la hora 30, ya no más la hora 30 se publicó en el boletín oficial, renueva la hora 12 por 5 meses más, como decíamos, ya no más la hora 30 queda entonces de 3, 6, 12, 18 y 24. La tasa para los pagos de entre 3 y 12 cuotas es del 31%, pensando en una inflación no oficial del 50% proyectada por los sectores privados, mientras que para las de 18 y 24 cuotas, la inflación es de la cuota, perdón, es del 36%. ¿Qué se puede comprar? Línea blanca, todo lo que es heladeras, lavarropas, freezer y demás. Además, también muebles para la casa, bicicletas, colchones, computadoras y se suma algo que le llamaron elementos durables de cocina, que son ollas, cacerolas y sartenes. Muy bien, son importantes y necesarias. Arranca el mes 2 del año y arrancan los aumentos en telefonía móvil, colegios, prepagas, alquileres. ¿Algo más? Telefonía móvil ya picó en punta Movistar y seguramente la seguirán las otras operadoras. Anunció un 16% promedio, discusión. Aparte es que hay un DNU que dice que tienen prohibidos los aumentos, pero con las apelaciones y demás y cosas que se presentan, están pudiendo aumentar. Quienes actualicen su alquiler en febrero van a actualizar con una suba del 51%, que es el índice de contratos de locación que rige desde la sanción de la ley de alquiler. Pará, te freno ahí un segundo. ¿Tenemos una idea de qué porcentaje de gente que está alquilando va a hacer esto? Porque me parece que la mayoría, la mayoría o mucha gente que conocemos, terminó haciendo arreglos para afuera de esta ley porque no funcionó. La gran mayoría. La gran mayoría no funcionó y siguió, o sea, siguió igual que antes y en algunos casos con algunos agravantes y por el tema de que igual la ley implica que son contratos de 3 años y no de 2, entonces muchos dueños deciden, porque no pueden proyectar la inflación a 3 años, dicen, bueno, en vez del 51% te aumento el 70%. Y si vas a renovar, y esa es la trampa también en el que queda un inquilino, que es cambiar de casa, implica un nivel de gasto para poder entrar al departamento, que es muy grande y nadie lo tiene, prácticamente nadie. Entonces terminás negociando por los valores que sean, pero es escasísima la gente que está haciéndolo al 51% y también son muy bajos los niveles de contratos de locación que están inscritos en AFIP, bajísimo. El creador de Roja Directa va a juicio, piden 6 años de cárcel, finalmente llega el día en el que, no, ¿para qué vas a pagar si es gratis? Bueno, Roja Directa. Igor Sioane se llama, el hombre que... ¿Ganó cuenta con ese site o no? Esa era una discusión, él sostiene que no, tuvo ya juicios por, si mal no recuerdo, ahora es delito contra la propiedad intelectual, ya había enfrentado en 2016 cargos por presunto fraude fiscal y organización criminal, fue absuelto. Lo cierto es que ahora el fiscal pide 4 años de prisión para él y 3 meses para los colaboradores, además de pedir el cese de actividad de las web. ¿Quién pide 6 años? Porque 4 dice el fiscal, pero hay empresas que van por 6 años y es La Liga y Media Pro que pide 6 años y también piden una multa de más de 6 millones de euros. En diciembre la justicia autorizó a La Liga y a Movistar a pedir el bloqueo de más de 40 plataformas piratas, entre la que está la de Igor Sioane, está complicado. Sí, me imagino que tratarán de que haya alguna suerte, de que sea una suerte de caso testigo, un castigo ejemplificador para que nadie más se atreva, porque hay montones de sites que entregan contenido gratis. En España está bastante picante esto me parece, porque yo seguía una web de cine, pero el cine es clásico, te ponían películas de la época del 50, del 60 y el tipo lo grabó, le entraron en la casa, le allanaron la casa, le cerraron la web y lo metieron en cana. Fuerte. No sé cuánto tiempo estuvo en cana igual, pero está pesado. Quiero mencionar, porque hablaste de La Liga y vi la docu-serie del Cholo Simeone, partido a partido, son 6 capítulos, la verdad es que es espectacular y encima tiene un tono súper emocionante, súper emocionante, no creí que me iba a emocionar viendo la docu-serie del Cholo, son 6 capítulos, su historia con el fútbol es un poco la historia de muchos de nosotros, por eso que soy contemporáneo y tengo la misma edad que él me sentí más identificado, no importa si futbolísticamente no te gusta cómo juegan sus equipos, que hizo un debate subyacente periféricamente me parece a la figura del Cholo, siempre se va a hablar de si es defensivo, si te gusta cómo juega, da lo mismo, dio su vida por el fútbol y es increíble la historia que tiene para contar, sus tres hijos varones con Carolina Valdini, los dos hijos que tiene con Carla Pérez y las dos hijas, sus cinco hijos presentes, su historia con el Atlético de Madrid, con el Inter, con la Lazio, con River, con Estudiante, con Racing, con lo que sea, me emocioné, me emocioné, posta que es espectacular y vale la pena verlo. ¿La parte de la selección le da bastante bola o no? Mucha bola, el capítulo con Beckham de cuando lo echan o cuando saca el lateral en la Copa América, que hizo la 10, él se moría por jugar en la selección, se va del Atlético de Madrid porque estaba yendo mucho a la selección y para el técnico lo había desatendido, está todo el tiempo presente como su amor por Racing. En la presentación con Marín muestra el carné de socio cuando era nene, que yo no me lo acordaba a eso y cuenta, protagonista del padre, Carlos Simeone, protagonista de la serie también, momentos muy emocionantes, pero sobre todo él se emociona mucho en muchas partes y es una maquinita, que es un enfermo, que no habla de otra cosa que no sea de fútbol, se ve que le toca el corazón y bastante bien la casa de él en Madrid también. Sí. Bastante bien. No nos olvidemos que el Cholo fue... Es el técnico mejor pago del mundo hoy por hoy, te quiero decir. ¿En serio? Sí. En la época post-Diego en la selección es el que abraza también la responsabilidad de ser una suerte de símbolo nuevo, digo, más allá de los que ven de Ruggeri, que volví, que venía. En el Mundial 90 Diego llora con la 10 argentina, en el 91 le da el doping y él va a la Copa América con la 10. Le dice, ¿te animas a la 10? Sí. Le dicen, ¿te animas a jugar de punta con Ronaldo, el clásico contra el Milan? Le dice el técnico del Inter. Sí. Y ahí una que pasa, ganan con un gol de él. O sea, todo es una historia increíble, que vale la pena. Si sos fanático del fútbol, es imperdible, director. ¿Qué es? Mejor pago que, no sé, pensé que Pep, Mourinho... Y bueno, el arreglo y las renovaciones con el Atlético de Madrid, con el que ganó dos Copa UEFA, llegó a dos finales de Champions, que perdió contra el Madrid, ganó dos Recopas, ganó dos Ligas. En la historia del Atlético no tiene precedentes. Sí, es otro Atlético desde que está Simeone, claramente. Llegó a punto de ser al descenso. Exactamente. Después lo hablamos con Leo Gávez. Elon Musk, que aparece todo el tiempo, en este programa también, le ofrece cinco lucas verdes a un adolescente de Estados Unidos que le da cana a su avioneta privada. Dice dónde está estacionada su avión, ¿no? Quiere que no diga más. Es una gran historia. Pueden seguirlo. La cuenta es arroba Elon Jet. Y lo que publica es todo el tiempo, ¿dónde aterrizó? Lo tiene monitoreado y sabe dónde está. Lo tiene monitoreado y Elon lo tiene montado en uno, porque dice, basta de esto. Le mandó un DM, Elon, y le dijo, ¿cuánto ganás con esto? Y el pibe dijo, no más de 20 dólares. No, 20 dólares. Le dice, bueno, te ofrezco 5.000. ¿A quién le escribe? Se llama Jack Sweeney. Es un pibe de 19 años. Más le preguntó... Es excelente. Me dio un palo verde. Acaba de aterrizar en Bahamas. Acaba de aterrizar en Moscú. Te cuenta. El chabón no puede hacer nada sin que se entere. Que se compre otro avión. Le rechazó la oferta de 5.000 dólares. Y le pidió 50.000. Le dijo, sería de gran ayuda para mi universidad y posiblemente me permitiría comprar un coche. Tal vez incluso un Model 3, le dice que es. Un Tesla. Un Tesla. Más tarde cambió de opinión y le dijo que preferiría trabajar de becario en una de las empresas de Musk para pagar su facultad. Lo cierto es que todavía Elon no le contestó a ese mensaje, según dice el sitio Protocol. ¿Cómo sabe Sweeney dónde está el jet? Hay muchas aplicaciones de seguimiento de vuelos y los bots que tiene este pibe, que tiene 19 años, usan información pública del sistema de aeronavegación. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos tiene una manera de ocultar algunas cosas de algunos aviones. Lo cierto es que este pibe es el hijo de un hombre que trabaja en la industria aerocomercial y rastrea aviones desde que era chiquito. Entonces lo tiene de hijo a Elon Musk. Qué groso. Muy bueno. Muy bueno que lo ofrezca. Datos meteorológicos, como siempre, gracias a Air Europa. Auspice el clima. Air Europa. 27 la máxima pronosticada para hoy. La actual es justamente 26.9. Mañana martes lo mismo, 18 de mínima, 29. Está lindo al mediodía, todavía no se puso tan caluroso. Hay dos lluvias programadas para esta semana. El iconito nos marca que tanto jueves como viernes tenemos lluvias. Veremos llegando al miércoles si se mueve esa o no. Hoy un fin de semana apenas nublado es lo que viene para esta semana. Repito, jueves y viernes hay lluvias anunciadas. Hasta el miércoles va a estar bien con estas máximas de hasta 30 grados. Amplia tus horizontes en la nueva clase bíblica.